Bueno, pues acabamos de venir del puente, bueno, algunos, otros no. Mucho seguro que de ustedes ya están pensando en hacer otra escapada para el 1 de noviembre. Pues les vamos a dar una idea. Se trata del portón de Calatrava en Ciudad Real. Es un rincón que conserva el aroma familiar manchega del siglo XIX. Rodelinda ha estado allí. Antes era una de las pocas casas encalzada que quedaban con portón. Hoy ese elemento la ha inspirado a Javier para darle nombre a su casa rural, la antigua casa de sus abuelos. Esta casa es una casa que tenían mis abuelos hace años. Es una casa que cuenta con más de 100 años de vida. Vamos, nosotros veníamos a veranear de pequeñitos. Y pues en un momento dado le hemos pensado un nuevo enfoque a la casa para crear una casa rural de calidad, algo que necesitaba el pueblo de Calzada. Y bueno, y una ilusión que teníamos nosotros, yo personalmente, desde que llevo trabajando en el mundo de la hotelería. Javi, porque tú cuando eras pequeñito, al corretear por este pasillo, muy diferente, porque antes era un granero y ahora qué son. Pues ahora lo son, como puedes ver, son cinco habitaciones. Esto era un granero, estaba diáfano, con la cubierta de madera. Y bueno, se venía la gente aquí a poner, a echar su cebada, su avena, su trigo, su maíz. Y venía la gente con los sacos. Ahí abajo tenemos un abrevadero para los caballos que venían, las mulas. De hecho, una muestra de que toda la planta de arriba era un granero, lo encontramos en el techo, ¿no, Javi? Efectivamente, este era un granero, aquí es donde se colgaban los chorizos, se colgaban los jamones, se resecaban los pimientos. Y bueno, hemos respetado un poco las vías de madera que tenía inicialmente la casa. Se las ha restaurado, se le han hecho un poquito de barniz. Y lo hemos dejado así un poquito rústico y más o menos íntimo en este sentido. Son cinco habitaciones, cada una con personalidad propia, pero lo bonito de cada una de ellas es que has rescatado también ese ambiente de la época de tu abuelo, ¿no? Pues sí, pues sí. Por ejemplo, el cabecero. Estos son cabeceros artesanales, igual que las mesas camillas. Este tipo de cabeceros solo te lo hacen expresamente por encargo. Si os podéis fijar, son maderas nobles. Tenemos una cama de 2,40 metros por 2 metros. ¿Esta cama no la tenía tu abuelo, Javi? No, esta cama, hombre, ya hubiera querido tener esta cama de mi abuelo para pegar saltos en ella, como aquel que dice. Muchas cosas han cambiado desde que su abuelo vivía aquí, pero hay algunas cosas que su nieto ha preservado para no quitar su recuerdo en cada rincón, como esta sala de lectura donde conserva los mismos muebles, aunque el televisor no recuerde en la época en la que estamos. Como toda casa manchega, no falta su patio. Este no es un patio manchego común, tiene una particularidad, que es el techo. El techo este, en cualquier caso, se abre y se cierra a placer para tener un tipo de ambiente, para tener otro tipo de ambiente, para admirar las estrellas por la noche, para crear un microclima. Le pregunta a Javier cómo reaccionaría su abuelo si viera todos los cambios que ha introducido en la casa familiar y aunque no pueda vernos, cree que disfrutaría tanto o más que él en este spa o en esta piscina. Su abuelo era una persona adaptada a los tiempos y que también sabía valorar un buen plato en la mesa. ¿En qué te inspiras para hacer toda la carta que tienes aquí? Pues un poco saco, partimos de la base de un buen producto. La calidad es, para mí, lo primordial. Y a raíz de ahí, pues, soy muy imaginativo. Es decir, me gusta tocar un poco toda la cocina que conozco, desde la asiática, la europea y la española, sobre todo, una cocina mediterránea. Y desarrollar, darle un poco la vuelta y desarrollarlo bajo mi punto de vista. Hay muchos platos de mi carta que llevan ese sentimiento manchero. Y es que este joven chef, discípulo de Ferranaldía, no ha podido renunciar a satisfacer nuestros estómagos sin acordarse de la mancha para poner el esportón de Calatrava en un lugar destacado de nuestros rincones favoritos. No sé si lo estáis oyendo, pero esto cruje, ¿no? ¿No? Se oye.